Así que barbeaste, así que barbeaste. Mirá vos, así que debes ser de derecho vos, debes ser un burlando. ¿Te estás burlando, burlando? ¿Te estás burlando, burlando? Ya, barame. Está bien, yo reconozco que hay muchos puntos en psicología. Está bien. Debe haber menos derecho, lo reconozco. Ya sé que a ustedes les gusten los trabas también. A ustedes se les da por los trabas, ¿eh? Los llevan por Palermo ahí, con Sautito, después de haber burlado a unos cuantos hijos de puta. Y se garchan los trabas, ¿no? En realidad se los garchan ustedes. Bueno, ¿qué hará de otra manera? ¿Por qué no jugamos un fulbito? Así, dale, que tanto lo posponemos, tanto lo posponemos. Psicología versus burlando. ¿Eh? Hacemos eso, gente. Yo me voy a mandar hacer las remeras, con la inscripción de Freud, y que diga a los amigos de Freud. Y con el habano, el puro no puede faltar, como buen símbolo fálico. Y abajo, el mentón, lo hacemos así. Mirá. Lo hacemos así. Levanta el cabello puro ahí. ¿Eh? Y lo hacemos así. Así como pensando, ¿viste? Así. ¿Lo hace? Pero en vez de hacerle mano de Freud, le hacemos mano de mujer. Le hacemos mano de mujer. Dale, derecho. Putos. Dale. ¿Eh? Le vamos a hacer... Le vamos a llenar la canasta. Le vamos a llenar la canasta. Vamos, Freud, ¿eh? Y atrás, en la espalda, además del número más abajo, abajo, viene de abajo, dice... Jung, vos sos un puto. Jung, Jung, como quieras llamarte. Freud sos grosso, Jung sos puto. ¿Eh? Nos vemos en la cancha, porque en la cancha se ven los pingos. ¿Eh? En la cancha se ven los pingos. ¿Eh? ¿Eh?